¿Qué es el camino de la vida de la vida? Es cierto que él tenía que cumplir con lo que le tocaba, es decir, entregar a Jesús. Así estaba escrito desde los tiempos de David. Hechos capítulo 1 versículo 16 Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. No era la traición a Jesús lo que determinaría su condena, sino su forma de vivir. Siempre en la vida tendremos que escoger entre dos caminos, el bien o el mal. Dios no nos hizo como un robot, programado solo para hacer el bien. Él nos dio un alma, es decir, tenemos emociones, sentimientos. Nos hizo seres prestantes, capaces de decidir qué es lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Desde un principio, Dios nos dio la capacidad de escoger. Jehová sabía que Caín iba a matar a su hermano, mas sin embargo no se lo prohibió. Lo único que le dijo es que de él dependía. Génesis capítulo 4 versículo 7 Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que causa la condena de Judas Primero, no supo medir las consecuencias. Mateo capítulo 27 versículo 3 Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata. Judas no pensaba que iba a condenar a Jesús. Él seguramente creía que solo le darían un castigo pasajero. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin pensar en el mal que podemos causar? Segundo, se dejó utilizar por Satanás. Juan capítulo 13 versículo 27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ¿Qué vas a hacer? Hazlo más pronto. Tercero, era ambicioso y ladrón. Juan capítulo 12 versículo 6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Cuarto, se dejó utilizar por la gente que era envidiosa. Mateo capítulo 27 versículo 18 Porque sabía que por envidia le habían entregado. Su mal comportamiento lo convirtió en un ser muy diferente a lo que tal vez era antes. Primero, se convirtió en un diablo. Juan capítulo 6 versículos 70 y 71 Jesús les respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los doce. Se convirtió en un ser perverso. Segundo, se hizo hijo de perdición. Juan capítulo 17 versículo 12 Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Tercero, no supo responder a una buena amistad. Mateo capítulo 26 versículo 50 Y Jesús le dijo, Amigo, ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Para Jesús, Judas era su amigo. Judas no se arrepintió de corazón, y él no buscó a Jesucristo, él buscó a los hombres. ¿A quién buscas tú cuando cometes errores? Mateo 27 versículo 3 y 4 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, cuando devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Yo he pecado, he entregado sangre inocente. El mundo es experto en utilizar a las personas y después desecharlas. Cuando Judas acudió a sus nuevos amigos, los que hicieron que él traicionara a Jesús, ellos le dijeron, ¿A nosotros qué nos importa? Mateo 27 versículo 4 Mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas conocía todo lo de Jesús, era su amigo. Mira con cuidado en quién estás confiando tus secretos. ¿Quién es tu confidente? Con lo que tú confías en ellos, ellos con eso te pueden atacar. Juan capítulo 18 versículo 2 Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. A las personas del mundo no les importa si te dañan, Ellas han perdido hasta el sentido de protección. Son irresponsables con ellos mismos. Mateo capítulo 27 versículo 25 Y respondiendo, todo el pueblo dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay muchos que siendo cristianos también hacen aseveraciones y lógicas que después se les convierte en su maldición. Ejemplo, es mi vida, yo hago lo que quiero. Es mi dinero, yo veré si lo gasto, etc. Recuerda, Dios no te quiere obligar. Él solo nos presenta dos caminos, el ancho y el angosto. ¿Por cuál quieres ir? Esa es tu decisión. Viviendo por la palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Hasta nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes el pastor José Luis de Joy de la iglesia Soldados de Jesucristo. Dios les bendiga.